hola y bienvenido a mi canal culé de King PR mi nombre es Chef José de Córdoba y hoy te trae presentando una receta de postre super sencilla saludable y deliciosa y no hay que poner nada en el horno solamente por una bandeja y se acabo listo hoy tendremos yogurt griego avena canela en polvo flaxseed peanut butter azúcar orgánica y frozen berries congelados esta receta es bien facilita la vamos a empezar el proceso de poner primero las cosas para nuestro base en el procesador de alimentos luego vamos a cocinar nuestros berries con un poquito de azúcar para hacer el topping y lo que va a contar todo va a ser nuestro que va a ser como que en el medio como la cremita tú sabes sígueme en mi canal vamos a cocinar sígueme en mi canal no no y Gracias por ver el video. 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 Gracias.